Music Bueno y me encuentro con Jaime Bravo, el gerente administrativo de Pajonales Jaime bienvenido a Cero X3 nuevamente Bueno Jaime, muchas gracias de volverte a saludar y de estar en tu programa Bueno Jaime, algo muy importante que se viene para el sector agropecuario y para muchos sectores en Ibagué es Agro Show Pajonales 2016 que se va a realizar en febrero y con muy buenas noticias Jaime contémoslo a todos los televidentes Bueno Jaime, realmente Agro Show es un evento que ha venido creciendo gracias al apoyo de todos los entes que participan en él Es una feria muy particular en su formato porque es la única en Colombia que maneja un formato dinámico donde la gente va, ve realmente los cultivos, la maquinaria interactúa con todo lo que tiene que ver en el campo Y para la versión 2016 hemos dado un salto muy importante La feria viene desde los terrenos nuestros en Nambalema a los terrenos en Ibagué O sea, la feria se va a realizar en Ibagué el año entrante Pero hay algo muy importante y es que la feria se sale un poco del concepto que es netamente agropecuario y va a ser un show, como ustedes lo han llamado Agro Show porque va a encerrar también hasta los niños también el tema de motos, de carros, bancario mejor dicho, va a ser una feria para la familia Así es, tienes toda la razón Jaime es una feria que se ha abierto a más sectores está involucrando actividades económicas afines también al sector agrícola pero también actividades que tienen que ver con la vida social de la gente vamos a tener, como tú bien lo dijiste, eventos de motocicletas demostraciones de vehículos, zonas para los niños, zonas para los animales inclusive vamos a tener, si todo nos sale bien, un juzgamiento canino porque nos lo han pedido y vamos a incluirlo Algo muy importante, y Jaime lo decía, es que va a ser en Ibagué aquí, en la entrada de Ibagué por el sector del Salado expliquemosle a los televidentes por dónde es Bueno, la feria se va a realizar gracias al apoyo de Don Jaime Sorrosa en San Isidro, a la salida de Ibagué hacia el norte del Tolima es una área muy amplia, de unas 7 hectáreas es en el lote que conocen como el lote de las cometas porque es ahí donde se elevan las cometas en las épocas de agosto y vamos a tener toda la infraestructura necesaria para que sea, como tú bien lo has dicho un show muy importante Las personas que estén interesadas de pronto de tener un stand de participar de AgroShow Pajonales 2016 a dónde se pueden comunicar y recordarles que es en febrero de 2016 Muy sencillo, nos pueden ubicar en nuestra página web están todos los contactos manejamos eso en el departamento de mercadeo lo maneja la persona encargada y por allí nos pueden, por el correo info.pajonales.com nos pueden contactar y le mandamos toda la información y hacemos todo el desarrollo Pues Jaime, las felicitaciones el agradecimiento porque esto es algo muy importante para la ciudad es algo que se viene y ojalá que se institucionalice siempre en Ibagué la invitación para todos los televidentes de Cero X3 que siempre está presente en el AgroShow Bueno Jaime, no, volverlos a invitar que contamos con todos ustedes que vengan a hacer más grande este evento que participen porque es un esfuerzo del Tolima para Colombia y para el mundo